hola cómo están mi gente linda sean bienvenidos a un vídeo más bueno ya se aproxima este tiempo de frío y como que ya se empieza a antojar estos atolitos bien calientitos qué les parece y me acompañan a hacer un rico atol de mazapán con semilla de marañón así que espero que usted me acompañe vamos a empezar para esta receta voy a estar usando seis mazapanes este es el mazapán que está elaborado de maní o cacahuate como se conoce voy a usar casi la taza de semilla de marañón o se conoce como nuez de la india una rajita de canela una lata de leche evaporada y media lata de leche condensada ya que el mazapán es dulce y sólo le agregaremos la mitad y dos litros de leche líquida en una olla vamos a agregar la leche y le voy a agregar la rajita de canela y esta leche la vamos a dejar que hierva y en todo lo que esta leche está hirviendo en una licuadora vamos a agregar la semilla de marañón la lata de leche evaporada y la media lata de leche condensada si ustedes la quieren menos dulce le pueden agregar menos y como he escuchado por ahí el reto de abrir los mazapanes sin que se quiebren pues yo por acá estoy intentando abrirlo de esta manera y como ven pues cumplí el reto y me salió enterito así que voy a estar agregando los seis mazapanes a la licuadora y vamos a licuar muy bien esta mezcla y ya que la tenemos licuada y que la leche haya hervido la vamos a agregar y yo no la colé pero si ustedes quieren pueden colarlo y vamos a empezar a remover para que este atol no se nos vaya a ahumar y se me olvidó decirles que para que este atol nos pueda espesar mejor voy a agregar una cucharada de maicena o fécula de maíz disuelta en un poquito de leche y vamos a remover para que no se espese y como ven pues ya está este rico atolito para esos tiempos de frío no cae mal así que nos vamos a servir una tacita y aquí nos estamos sirviendo nuestra rica tacita de atol miren qué rico y así queda nuestro delicioso atol de mazapán con semillas de marañón y le vamos a poner así y le vamos a poner unas semillitas de marañón y encima para poder decorar este rico atol y así queda nuestro delicioso atol de mazapán con semillas de marañón y no podía faltar que yo tenía que probar este delicioso atol de mazapán una bebida muy sabrosa mi gente así que hágancela muy riquísimo así que espero que les haya gustado mucho esta deliciosa receta y nos vemos a la próxima con otra receta más adiós mi gente linda